¡Vamos! 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 ¡Viure! ¡Vate! ¡Viure! ¡Vamos! Vamos a salir campeón, la vuelta vamos a dar, todo en la cabeza, en el volumen está. ¡Vamos a salir campeón, la vuelta vamos a dar, todo en la cabeza, en el volumen está. Esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón. Yo te exigo a toda parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón, no me importa en esa foto, en esa canapera. Yo te exigo a toda parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón, no me importa en esa foto, en esa canapera. Yo te exigo a toda parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, Esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón, no me importa en esa foto, en esa canapera. Yo te exigo a toda parte, cada vez te quiero, vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, Yo te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiero, vive mi buen amigo, esta luchada que te quiere el campeón, no me importa en esa foto, en esa canapera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!